Ya, obviamente de aquí para acá Pero entonces me tengo que hacer un poquito más acá Claro, porque si no, ni me digan que en la escopeta no salí No, si salí esta Fui muy cerquita, pero sí Col 1911 Col 1911 en 9 milímetros En 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy vinimos aquí al polígono y nos encontramos con un arma definitivamente preciosa Una de mis favoritas, ustedes saben que yo tengo mis favoritas Mis favoritas son la Six Hour, mi favorita es la CZ Mi favorita es la Córdoba, por supuesto Y tengo mis armas favoritas Dentro de mis armas favoritas, muy favoritas O más que favoritas, tenemos una Que han maquillado de tal manera que se ve Más favorita que favorita, o sea Divina, preciosa, hermosa Col 1911 ¿Qué? No, 19.91 a 1 19.91 a 1 ¿Qué es esto? Esto es una Col 1911 Pero en 9 milímetros, se cuenta Col 19.91 a 1 Tiene exactamente El mismo funcionamiento de la Col Siendo originalmente la Col en calibre 45 Y esta es en 9 milímetros Si se dan cuenta Sería 80 Se preguntarán por qué se ve tan rara Por qué se ve tan diferente Tiene un sistema que se llama Recover El sistema Recover Porque sigo con Javi Y Javi me regaña Recover Recover El sistema Recover lo que hace es Simplemente darle una texturización Una texturización independiente A la empuñadura Y un riel inferior Para adosar o para pegar Los diferentes sistemas que tengamos de tiro ¿Qué más podemos decir? Como su antecesora, la 19.11 Esta sigue siendo... No, tranquilo Aquí se quita Esta como les decía Es de calibre 9 milímetros Y es single stack Para los que no sepan La mayoría de los... Vamos a guardar aquí La mayoría de los proveedores modernos Como este que tengo aquí Son de doble stack Quiere decir que va un tiro aquí 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 O sea, uno al lado del otro Este es un proveedor single stack Si se dan cuenta Es mucho más delgado Porque los tiros no van uno al lado del otro Sino uno encima del otro Originalmente no deben caber más de 10 cartuchos Como les decía En calibre 9 milímetros Mantiene las funciones originales de la Colt Entre esas, por ejemplo Que si no oprimo Ese seguro La pistola no va a disparar Tengo que mantener Durante mi empuñadura Oprimido Oprimida esta palanquita Para que la pistola dispare Tiene esta diferencia De las colpas convencionales Porque esa ha sido modificada Tiene miras de combate Tiene martillo extendido Y Si dispara Si dispara Cuando no tiene proveedor La cola original No disparaba A menos que tuviera proveedor ¿Qué más podemos decir? El seguro Es por supuesto Este Pero el segundo seguro Del arma Es este Que es esta palanca Que lo que hace Es bloquear la corredera Pero únicamente acciona Si tengo El martillo Listo para disparar Entonces ahí queda La corredera bloqueada Por ende La pistola No dispara Tiene El típico Disparador De pistola De acción sencilla Porque la La Tengo en la cabeza La Colt Es una pistola De acción sencilla Si se dan cuenta No oprime El disparador Solamente funciona Para bajar el martillo ¿Qué más podemos decir? Nada Mucha carretica En los oídos Y vamos a hacer Los cinco tiritos De rigor Es poquitico dura Como es una pistola Metálica Tiene que ser Muy buena Muy buena Disparando Opa Cinco 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 ¿No? Déjame Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si se dan cuenta Entonces Uno en el corazón Uno en el hombro Dos en la yugular Y otro en la cava No en la cava de vinos En la cava del cosito Amois Merci Porque también se habla francés ¿O qué dijeron? ¿Cómo no querer una pistola de estas? Es decir ¿Cómo no puede uno querer un arma Con estas características? Con estas condiciones Como muchas veces hemos hablado El antecesor El papá La mamá De todos estos juguetes De todas estas pistolas modernas Nacen aquí Esto es como la abuelita Como el Como no sé qué Erectus O el Homo sapiens Bueno ahí busquen la cadena genealógica del hombre Y encuentren la cola ahí Colt Es 1991 A1 Serie 80 Si no fuera de un coronel Yo me la robaba Pero esa si me queda Completamente difícil No sé si no fuera de un coronel 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 No sé si no fuera de un coronel